que poco a poco van a ir explicándole cuál es el propósito cuál es la visión obviamente sabemos todo que estamos aquí para darle gloria al rey señor de señores pero no antes vamos a comenzar sin invocar a nuestro padre celestial y esto va a estar a cargo de, me lo orgullece decir, mi pastor Benjamín Puente de la Iglesia Renuevo Buenas mañanas para todos, la tarde del señor sea con cada uno de nosotros le invito a estar sobre sus pies y antes de invocar el nombre del señor yo quisiera leer lo que hace muchos años el dedo de Dios escribió en dos tablas y éxodo 20 dice y habló Dios a todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni las honrará porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la amarnad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me adorrecen y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos no tomará el nombre de Jehová tu Dios en mano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día del reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, tus hijos, tus hijas, tu siervo, tus criadas, tus bestias, tus extranjeros que dentro de tus puertas estén porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ella hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días sea la alguien en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás, no cometerás adulterio no adultarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciará la casa de tu prójimo no codiciará la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno ni ninguna cosa, ni cosa alguna de tu prójimo estos son los principios que Jehová Dios nos dejó y a pesar de que Cristo los resumió en dos amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo siguen siendo los diez mandamientos y yo creo que una de las cosas que ha perdido Puerto Rico es el fundamento y yo creo que con este acto maravilloso de convocatoria de humillación por cuarenta días en esta ciudad le estamos diciendo al Señor queremos volver a tus brazos queremos volver a la base queremos volver a la honra queremos que tú mire con misericordia nuestra vida y que nuestra ciudad prospere que nuestra familia prospere que nuestros hermanos podamos vivir en paz Padre Celestial en esta mañana ante esta convocatoria de pueblo creo que está en este lugar porque tu presencia lo llena todo gracias por el privilegio que nos da a la pastoral que está aquí en esta mañana al pueblo que está aquí en esta mañana gracias Señor porque sé que de mañana te buscamos y tu palabra dice que tú te dejarás encontrar con nosotros todo lo que representa esta convocatoria por cuarenta días toma contentamiento Espíritu Santo nos humillamos no solamente por la palabra humillación sino que con nuestro gesto, con nuestra actitud con lo que somos te estamos diciendo queremos que vuelva a gobernar nuestra ciudad queremos que vuelva a gobernar nuestra vida queremos vivir en paz en un mundo tan convulso ven Espíritu Santo a nuestra ciudad y empieza a saturar con tu presencia empieza a iluminarnos Espíritu Santo de Dios empieza a disipar toda obra de maldad empieza a disipar toda oscuridad que ha querido arropar nuestra ciudad nos entregamos en humillación hombres y mujeres decidido a conquistar hombres y mujeres decidido a amar hombres y mujeres decidido a humillarnos y a reconocer que sólo tú reina y gobierna por eso en esta mañana con actitud de sencillez de Espíritu te decimos ven Espíritu Santo toma el lugar que te corresponde en nuestra vida nos dejamos gobernar por ti en esta ocasión y te damos paso para que ilumine nuestra mente nuestros corazones sólo quiero pedirte en esta mañana que dé fuerza a estos siervos y siervas que estarán por 40 días al frente de esta convocatoria que la fuerza no falten que el entusiasmo se mantenga por 40 días que la antorcha del Evangelio perdure y que por toda Aguadilla existan noticias de buenas nuevas de que Puerto Rico se levanta Aguadilla se levanta que hemos entendido que sin Dios no podemos gobernar en el nombre poderoso de Jesús así lo proclamo en la mañana de hoy para tu gloria Señor amén Señor y amén adoramos al Rey sean todos bendecidos en esta mañana cuánto le pueden dar un aplauso fuerte del Rey oiga me quiero aprovechar para felicitarlos a todos porque que bueno ver un grupo tan grande en esta mañana aquí y juntos vamos a gozarnos en la presencia del Señor cuánto dicen amén díganlo con nosotros Cristo te entronamos te adoramos a ti estamos aquí ante tu presencia tu nombre exaltado por siempre será establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio establece tu trono en medio de nuestra alabanza ven Jesús y toma tu lugar y que se lo de nuestra alabanza establece tu trono en medio su ser establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio establece tu trono en medio y Te adoramos aquí, estamos aquí Ante tu presencia, dígale tu nombre Tu nombre exaltado por siempre será Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Rey Jesús y toma tu lugar A tu mujer la ayuda a su mano, vamos Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de tu lugar Ven Jesús y toma, dígaselo, tu lugar Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo ayna te conmoto Yo ayna te conmoto Yo soy Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo ayna te conmoto Yo ayna te conmoto Con toda su voz Cristo yo te amo Yo ayna te conmoto Jesús Y no se donde estuviera Y no se donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Dígale al Dios que me ama Dígale al Dios que me ama Y no se donde estuviera Y no se donde estuviera Dígale al Dios que me ama Dígale al Dios que me ama Dígale al Dios que me ama Jesús Jesús Dígale al Dios con todo el corazón Cristo yo te amo 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 No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no se donde estuviera Y no se donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Yo a ti no te tuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me amara 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 Bendecimos tu nombre en estas maneras Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo salida Yo sé que estás aquí Y estoy con todos sus fuerzas Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Como dice aquí Recibiré Te mueves entre el pueblo Trayendo salida Trayendo salida Trayendo salida Yo sé que estás aquí Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Te alcanzaré Te tocaré Te tocaré Mi milagro Mi milagro Te Hair Me despisiné Dice Me doña Me desmai Me desmai Me desmai Me甘eta Dice que me has formado yo sé Entronate poderoso Rey Entronate en mi corazón Dígale toma tu lugar Entronate poderoso Rey Poderoso Rey Mi corazón Toma tu lugar Entronate Poderoso Rey Entronate en mi corazón Toma tu lugar Eres bienvenido aquí Tu dulce presencia se puede sentir Con gloria sobrenatural Con gloria sobrenatural En mi corazón En mi corazón Toma tu lugar ¿Cuánto se lo puede decir conmigo? Entronate Entronate Poderoso Rey Poderoso Rey Poderoso Rey Entronate en mi corazón Entronate en mi corazón Entronate en mi corazón Eres bienvenido 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 en mi corazón Terno en mi corazón Elevore A ver A ver Señor, de estar en tu presencia. Te podemos decir, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón que te amamos, que sin ti nada somos, Señor. Que eres lo más hermoso que ha llegado a nuestra vida, lo más hermoso que nos ha sucedido, Señor. Ha sido encontrarnos contigo, Señor. Entregarte nuestro corazón, rendir nuestra vida, Señor, en la razón delante de ti, Señor. Puedes levantar nuestras manos, Señor, y enseñarte bendición, diciéndote que te amamos, que tomes tu lugar, que te entrones. Gracias por esta mañana hermosa que nos ha regalado, Señor. Dele un aplauso fuerte al Rey. Gracias, María. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias a la participación y a la elevación. Quiero pasarles también con ustedes a nuestra compañera, Luis Alfonso. Ella ha sido la persona que Dios ha utilizado para que esto pueda darse a cabo por la iniciativa de nuestros compañeros, Luis Antaúz y Luis Sabadino. Vamos a leer, a presidio a la proclama. Ella viene de presentación del honorado de la escala, la leónica. Muy buenos días, señores, bendita a todos. Quiero hacer un paréntesis. Estamos comenzando un nuevo año financiero para el proyecto de la Guadilla y para el gobierno de Puerto Rico. Le envío a los compañeros católicos que son los que van a continuar con esta actividad que nos pongan en sus oraciones porque lo necesitamos. Les voy a leer la proclama de Nueva Mercante. Para unirnos al movimiento convocando al pueblo de Guadilla 40 días de ayuno y oración. ¿Por cuánto? El municipio otorno de Guadilla, Jardín del Atlántico, se unen al movimiento convocando al pueblo de Guadilla a 40 días de ayuno y oración. ¿Por cuánto? Los 40 días de ayuno comenzarán el martes primero de julio de 2014 al sábado 9 de agosto de 2014. ¿Por cuánto? Durante estos días se realizarán actos de ayuno y oración para la purificación espiritual, material y social de nuestra ciudad de Guadilla. Por tanto, yo, Carlos Méndez Pantines, alcalde de la ciudad de Guadilla, Jardín del Atlántico, convocando al pueblo de Guadilla 40 días de ayuno y oración. El testimonio de lo cual firmo la presidencia de Progrado y antes de estar en ella el gran sede oficial del municipio de Guadilla hoy, 19 de junio de 2014, Honorable Carlos López Alcalde. Buen día. ¡Aplausos! En esta mañana el Señor nos está visitando Porque se están abriendo los cielos espirituales Sobre esta región de Aguadilla Denle un aplauso grande al Señor Hombres y mujeres de fe Que son convocados A orar, a ayunar y a humillarnos Diga conmigo humillarnos Diga conmigo humillarnos Por allí empezamos Tenemos que humillarnos La palabra del Señor dice que si Su pueblo se humillare Sobre el cual es invocado su nombre Él oirá desde los cielos Y perdonará su pecado Y sanará su tierra Nosotros queremos que el Señor sane Al municipio de Aguadilla De todos sus males sociales Morales Toda índole de problemas Que pueda estar atravesando ¿De dónde surge este decreto? Este decreto surge de Una persona que se humilló Delante de Dios Porque cuando nos humillamos Y nos quebrantamos Delante de Dios Delante del Altísimo El Señor Tiene su oído atento Para escucharnos Y para respondernos Y allí en la ciudad de Arecibo Un hombre católico Sencillo Necesitado de Dios Afligido por tantas pruebas Buscó la presencia Y la palabra de Dios Y Dios le habló A través del libro santo La palabra sagrada Y le dijo A través de la historia de Jonás De que era necesario De que las autoridades Por decreto Decretaran la búsqueda Del pueblo La búsqueda de Dios La humillación ante Dios Para que el Señor Quitara la ira Quitara los males Y trajera sobre nosotros Bendición Bonanza y bendición El Señor Regino Babilonia Allí en la ciudad de Arecibo Recibió esta hermosa revelación Y junto con un grupo De pastores Siervos y siervas de Dios Dieron comienzo A una Extraordinaria Y pionera Experiencia Espiritual Para Puerto Rico Frente a tantas situaciones Que atraviesan nuestra isla Era necesario Probar lo que no habíamos probado Como decía el Pastor Puente Regresar a la base Regresar a los estamentos A las columnas De nuestra fe Dile un aplauso al Señor Donde no hay diferencia Que si tú eres católico Yo soy bautista Con el efecto costal Donde no hay discrimen Por la forma en que tú alabas O te sientas O los rituales litúrgicos Los que importan tu corazón Llego de amor por el Señor Y este pueblo Que se humilló hoy aquí En Aguadilla Es el mismo pueblo Que se humilló también En Arecibo Una ciudad necesitada Una ciudad declarada Ciudad fantasma Una ciudad con la categoría De la letra F Por sus grandes Crisis económicas Fuga de cerebro Cierre de empresas De industrias Comercio cerrado Una ciudad en agonía Pero cuando estamos así Cuando Dios interviene En los momentos de mayor necesidad No solamente Nos humillamos Sino que empezamos a ver La mano de Dios Allí A las 5 de la mañana La convocatoria era de 6 a 7 Pero la gente llegaba De todas partes de la isla A las 5 de la mañana Ya estaba la gente Esperando que se abriera El coliseo de Arecibo Había una sed de Dios En todas partes Y el punto de encuentro Era Arecibo ¿Qué sucedía? Que se estaba cumpliendo Una palabra profética Dile conmigo Palabra profética La palabra de Dios Se cumple Muchos años atrás Más de 30 años atrás Había gente orando Por un avivamiento Para Puerto Rico Y había profecías Que iba a decomenzar En el norte En Arecibo Se extendería hacia el sur Al este y al oeste Y ustedes están aquí En este punto crucial En esa aguadilla En esta esquinita Que Dios bendiga Aguadilla El jardín del Atlántico No se va a secar Este jardín jamás Porque la lluvia El rocío del cielo Descenderá Sobre esta tierra Y reverdecerá Y sus fuentes de empleo Sus fuentes de ingresos Serán activadas Sus familias Serán reunificadas Será la bendición No solamente Para los que están Dentro de las congregaciones Sino para toda la comunidad Eso es lo que estamos pidiendo Que nuestros gobernantes Sean impregnados Por este mover De este avivamiento Espiritual Que satule toda la isla De norte a sur Y de este a oeste Por hombres como ese hombre Que se humilló Delante del Señor Por mujeres Siervas y siervos Que se humillan Delante de Dios Que le creen Que invocan Esos intercesores Secretos Que buscan a Dios Secretamente Dios los recompensa Al público Y por todos aquellos Que han orado Por Aguadilla Hombres y mujeres De Dios Que han clamado Y gemido Por un avivamiento Es que hoy estamos aquí Que el Señor bendiga A todos aquellos Que hicieron posible El inicio De este evento Que el Señor bendiga Al Señor Alcalde Y a toda su comitiva Y su equipo de trabajo Pido un aplauso Para ellos Hay que ser bien valientes Para dar este paso Nos enfrentamos a críticas A antagonismo Pero que ni nada Nos podemos ver en cara Y estamos unidos Yo sé que ahora viene El paro por la ciudad Y está con ustedes Lo vamos a recibir Con un aplauso Y lo vamos a bendecir Vamos a invitar Tu casa Nuestro hermano Qué lindo que pudimos El padre Del Roy Thomas Allí pudimos El penúltimo día En Arecibo Pase por favor Mientras lo recibimos Yo quiero contar Algo importante El penúltimo día El día 39 El día 39 En Arecibo Un pastor Un pastor Que está aquí En esta mañana Que voy a pedir Que pase Él sintió en su corazón Que los cristianos evangélicos Teníamos que pedir perdón A los cristianos católicos El pastor Efraín Durán Por favor que pase Me pareció ver El pastor Efraín Durán Por favor que pase El pastor Durán Si está aquí Entonces ese día Número 39 Hubo un acto Hermoso De reconciliación Siempre nos habíamos Mirado separados Es más Ellos nos decían A nosotros Los hermanos separados Y nosotros ¿Cómo le decíamos A ellos? Los idólatras Los hijos de cualquier cosa Y había barreras Que nos separaban Pero cuando nos humillamos Delante de Dios Esas barreras se espuman Y podemos a través del amor Amarnos Escondernos Tolerarnos Unirnos Porque sin unidad No hay avivamiento Olvídese Olvídese Nos puede venir Vida a un cuerpo desmembrado El cuerpo tiene que estar unido Para que tenga vida Que el Señor bendiga al sacerdote Dios le bendiga Jesús está aquí Glorificamos al Señor En esta mañana Que se ha hecho presente En medio de nosotros Gracias hermana Nosotros aceptamos Esa reconciliación Porque Sin reconciliación No hay pueblo de Dios Sin reconciliación No hay entrada En el reino de los cielos Sin reconciliación El orgullo Toma riendas Y destruye Y estoy muy agradecido Por permitirme Estar aquí En esta mañana Junto a estos hermanos Somos de Aguadilla Yo llegué A los otros días Llevo más que Siete meses Prácticamente aquí Y día tras día Estoy creciendo En el amor A este pueblo A esta gente Que es Un solo pueblo Una sola raza Una sola nación La nación consagrada Por Dios Y a Dios En esta mañana Que nos hemos levantado Temprano Yo creo que es El primer ayuno Ayunar la cama ¿Verdad? Salir de allí Estar aquí Para glorificar A Dios Y para unirnos El detalle más difícil Es la unidad Que pena ¿Verdad? Que pena Que nuestros hogares Están tan Divididos Que pena Que hay tanta división En nuestro interior Que pena Que muchas veces Como dice la hermana La misma religión Nos divide Eso no debe ser Eso no era Lo que Dios quería Eso no era Lo que Jesús quería Y para que sepan En este evangelio De San Juan El capítulo 17 Ustedes me permiten Un momentito El Señor Nos habla En esta oración Dirigida a su Padre Llama a su Padre Padre Santo Porque es el Padre De todos El Padre Santo Y es un Dios Santo Que quiere que nosotros Seamos santos Santos como Él Porque hijos suyos somos Y dice la palabra De Dios Pero no ruego Solo por estos Sino por cuantos Crean en mí Por su palabra Para que todos Sean uno Como tú Padre Estás en mí Y yo en ti Para que también Ellos sean En nosotros Y el mundo Crea que tú Me has enviado Yo les he dado La gloria Que tú me diste A fin de que sean Uno Como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectamente uno Y conozca el mundo Que tú me enviaste Y amaste a estos Como me amaste A mí Padre Lo que tú Me has dado Quiero que Donde estén Esté yo Estén Ellos también Conmigo Para que vean Mi gloria Que tú me has dado Porque Me amaste Antes De la creación Del mundo Padre justo Si el mundo No te ha conocido Yo te conocí Y estos Conocieron Que tú Me has enviado Y yo les di A conocer Tu nombre Y se lo Haré Conocer Para que el amor Con que tú Me has amado Esté en ellos Y yo En ellos Esta es la oración De Jesús Para su pueblo Nuestros hermanos Nos han pedido Perdón Y nosotros También Les pedimos Perdón En nombre De Jesucristo Porque El amor De Jesús Está en nosotros ¿Cuántos de ustedes Sienten ese amor De Jesús En ustedes? ¿Cuántos? Ese amor De Jesús Está en nosotros Fíjense que Es el amor Del Padre Que ama A su Hijo Jesús El Señor Y ese amor Nos lo ha regalado Cristo el Señor Y está en medio De nosotros Vamos a glorificar A nuestro Dios Por ello En esta mañana Y en todas Las subsiguientes Mañanas Que nos hemos De reunir aquí Que la fuerza Del amor De Dios Nos mueva Nos aúna Para amar A este pueblo De Aguadilla Como dice La hermana Estamos Humillándonos Ante Dios Nos debe Dar vergüenza Nuestra división Nos debe Dar vergüenza El no Luchar Para que este Pueblo Crezca Cada vez En espíritu En la presencia De nuestro Dios También en esta mañana Abrimos nuestras manos Y nuestro corazón Ante nuestro Dios Padre Santo Padre bueno Padre de la gloria Creador de todas las cosas Nada se escapa De tu mirada Tú estás Cerca de nosotros Te has quedado Con nosotros El Emanuel El Dios Con nosotros Te glorificamos En esta mañana Y te adoramos Y te bendecimos Ante ti Nos humillamos Para gloria De tu nombre Somos meras Criaturas Que tú Con tu infinito amor Y misericordia Te has dignado Convertirnos En hijos Tuyos Somos tus hijos Padre Y quieres Que seamos Compasivos Como tú El compasivo El misericordioso Te manifiestas A este mundo Compasivo Has tenido Tantas razones Para destruir Este mundo Como lo has Manifestado En el pasado Con el diluvio Pero tu infinita Misericordia Señor Se vuelca Sobre nosotros Y en nosotros En esta mañana Humildes Y humillados Por nuestros pecados Y nuestra dejadez Por no haber Escuchado Tu palabra Y por habernos Alejado de ti Nos hemos acercado Esperando Que derrame Sobre nosotros Tu misericordia Que hagas un milagro En medio de este Pueblo de Aguadilla Sabemos de sus problemas Y sus dificultades Porque nosotros Vivimos estos Problemas Y dificultades Hoy nuestra patria Nuestra nación Puerto Pequeña Sufre Y hemos mirado Y hemos fijado Nuestra mirada Casi únicamente En la parte Económica Pero sabemos Que tu eres El padre El providente Tu nos harás Levantarnos Económicamente Porque se han ido De aquí tantos Buscando un mejor Vivir Pero que mejor Que vivir En ti Y dejar Que tu vivas En los cielos Te suplicamos Por nuestro Municipio Por nuestro Alcalde Los dirigentes Los que colaboran Con él Y cada uno De nosotros Ilumina Este plan De presupuesto Señor Tu que has Multiplicado Los panes Tu puedes Multiplicar Cualquier Otra cosa Haznos Levantarnos Económicamente Pero también Espiritualmente Nos humillamos Ante ti Somos pobres Y necesitados De tu bondad Y tu misericordia Queremos Señor Que declares Que nuestros Hogares Ya no son Disfuncionales Queremos Que sanes Las diferencias Elimines Disipes Los abusos Y los maltratos El alcohol La prostitución Pon tu mano Poderosa Y sanadora Para que Nuestras madres Y padres Sean Madres Y padres Que sepan Dirigir Sus hogares No solamente Económicamente Sino también Espiritual En una forma En una forma Que nuestros Jóvenes Y niños Conozcan Tu palabra Hemos olvidado Tus mandatos Que pena Por eso Por eso Que estamos En desmantar Ven Padre amado Con la sangre Preciosa De tu hijo Purifica Nuestros corazones Sanan Nuestras heridas Reunan Nuestras familias Para que sean Familias Núcleos Pequeños De esta gran Familia De los hijos De Dios Que tú has Congregado En esta mañana Derrama Tu Espíritu Santo Nuevamente Sobre nosotros Para que tengamos Hoy Un pentecostés Que la fuerza Y el fuego De tu Espíritu Santo Encienda En nuestros corazones Ese amor Que viene de ti Y así Sabremos Perdonarnos Amarnos Y abrir Nuestros labios Para cantar Tus grandes Dios Salabanzas Porque tú eres El único Dios Vivo Y verdadero Bendito seas Por siempre Señor Que amamos Y te adoramos Si nos hemos Olvidado De ti Nunca Te olvides De nosotros Robusta Está nuestra Memoria Para que en este día Y durante estos Cuarenta días Dios De gloria Y malestar No dejemos Y hacia un lado Esta Esta encomienda Que tú Tú mismo Has planificado Y proyectado Desde la eternidad Que Aguadilla En estos días Se humillará Y en estos días Hará ayuno Para depender Plenamente De ti Haz que Día tras día Nos acerquemos Cada vez Más a ti Y recibamos Y recibamos De ti Tu amor Y tu misericordia Bendito seas Por siempre Señor Adorado Y glorificado Y ensalzado Seas por siempre Señor Tú eres El solo Santo 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 Tú eres El único Rey Señor Dios De nuestras vidas Tú estás Con nosotros Bendito seas Por siempre El Dios Del universo Que no cabes allí Estás en nosotros Estás con nosotros Qué grande eres Dios de gloria Hermana Porque tú nos amaste Primero Que luego Eres Señor Quédate con nosotros Quédate con nosotros En el santo Nombre De tu Hijo Jesucristo Nuestro Rey Salvador El que tú Enviaste Y murió En la cruz Resucitó Y vive Glorioso A tu lado Y está Aquí Con nosotros Gracias Señor Nada somos Y nos haces Tú Bendito seas Tu Amén Amén Un aplauso Para nuestro Dios Señor Que vive Que vive Gracias. 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 Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Bendito y alabado seas, Padre eterno, Padre amoroso, Padre fiel. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, mi buen Jesús. Oh, Padre de la gloria, que esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario continúe bañando esta isla, cubriéndola, Señor, con tu sangre preciosa, Jesús. Que cubra cada joven, Señor. Que cubra cada familia, papá. Que cubra cada todo, todo lo que estamos aquí representando a nuestra familia. Que toda nuestra familia sea cubierta con esa sangre del Cordero. Esa sangre que limpia, esa sangre que purifica, esa sangre que lava. Oh, Santo Espíritu de Dios, que lindo es alabarte y glorificarte, unidos en tu nombre, mi Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Sabemos, Dios, por certeza que tú estás bendiciendo esta isla, que estás bendiciendo el gobierno, que tú estás haciendo lo que tienes que hacer, mi Dios, porque tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios Santo y a ti el honor y la gloria. Amén. 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 Gracias, Señor. Un momentito. Tengo una isuzu rodeo bloqueándome la entrada. Necesito si capaz de remover para que los caminos puedan salir. Y para continuar, les voy a dejar con mi pastor de Camil Puente, para que quiera la despedida de nuestro primer día. Obviamente, siempre recordándoles que mañana estaremos aquí, por cual, a las seis de la mañana, consecutivamente, por cuarenta días, espero su presencia. Pastor. Tirza. Que bueno es el Señor. Queremos ser fiel con el tiempo y la convocatoria es para de seis a siete de la mañana. Agradezco al Señor la unidad de espíritu. Agradezco a los ministros pastores, a los laicos. Agradezco al pueblo que está aquí en esta mañana. Agradezco a gente que tiene gran interés de ayudar a nuestro Puerto Rico. El Norte. En este proyecto, te digo, Orlando, así se hace patria. En los escenarios públicos y en los escenarios como este, humillarnos delante de Dios vale la pena. Así que en esta mañana, miremos nuestro rostro y digámosle a Dios gracias por unir al pueblo de Jesucristo. y gracias porque en un solo acto de redención y por una sola sangre el Señor llamó del norte, del sur, del este y del oeste y separó lo que separaba a la raza humana en una hermandad de espíritu y hoy nos llama la iglesia victoriosa la iglesia que representa de todas las iglesias una sola iglesia la iglesia que responderá la trompeta para cuando ese sonido maravilloso se ejecute en las alturas y la iglesia suba al encuentro con Dios Señor en esta mañana te agradecemos no tenemos palabras para expresar que verdaderamente no somos hombres ni la iniciativa de los hombres lo que hacen unir al pueblo es tu sangre, es tu sangre, es la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario lo que produce unidad y cuando te reconocemos y cuando te invocamos y cuando te damos lugar en nuestro espíritu y en nuestros corazones entonces nuestra mente puede envolver en sí y recapacitar que no son los títulos ni las organizaciones lo que harán volver tu mirada a nuestra tierra, a nuestro perruño por eso te pido en esta mañana una impartición aleluya de verdadera humillación desde el primer ejecutivo de este pueblo hasta todos los empleados de este pueblo que comience también por el santuario, por la iglesia y que podamos vernos en igualdad de condición reconociéndote a ti como el capitán de esta travesía si tú no diriges la barca, la barca puede sucumbir pero confiamos plenamente de que tú no te irás de la barca aleluya y aunque otros aleluya puedan hacer la diferencia saltando de la barca, nos mantendremos aleluya porque te tenemos aquí contra viento y varea aleluya declaramos oportuno el año fiscal y declaramos sobre abundancia y no importa como se vean los números y no importa como se vea el panorama en todo Puerto Rico la iglesia gritará los cuatro vientos que hay victoria, que en medio de la crisis y Puerto Rico se levanta que no hay oposición del reino de las tinieblas ni de lo que impone en el reino de las tinieblas porque Jesucristo es Señor de señores y a Él, y a Él solo serviremos y nos humillaremos en el nombre sagrado de Jesús así oro en esta mañana ¡Amén! muchas gracias por decir presente en esta mañana ¡Bien Salud! como que es tan cortito, como que queremos más, ¿verdad? como que ese sabor de gloria que nos refresca el alma y el espíritu lo necesitamos más levante su mano y ahora sea usted el que adore al Señor susurre lo que usted quiere decirle háblele lo que usted quiere decirle a ver al Señor en unidad de espíritu con sus hermanos y el Señor será fiel también con esta ciudad de Guadilla como lo fue con Arecibo como lo va a ser con Ponce con Mayagüez con Yauco como lo fue con Moromi como con Trujillo Alto con Las Piedras todos los municipios más de 14 municipios en los cuales se levantará también este clamor este decreto de 40 días de humillación de búsqueda, de espiritualidad de presencia de Dios no estamos solos este es un mover el espíritu está activando a su pueblo está despertando a los dormidos está consolando a los que sangran de su corazón a las heridas está curando a su pueblo herido está levantando líderes hombres y mujeres del anonimato para que le digan al pueblo marcha adelante pueblo marcha adelante levántate levántate porque esta es tu hora este es tu momento pueblo de Dios levántate levanta tus brazos caídos afirma tus rodillas en nebre porque llegó tu hora esta es la hora del empoderamiento de la fortaleza de la iglesia de Dios y en las puertas del infierno permanecerá la iglesia de ella nosotros decíamos aguadilla vamos a componer aguadilla pero fue el mismo alcalde que Dios usó para llamar a orar para llamar a buscar presencia de Dios que Dios bendiga aguadilla mañana vengase más temprano no llegue a las seis vengase antes allá en Arecibo había gente a las cuatro de la mañana con chofares tocando alabando al Señor esperando que salieran las puertas madrugue mañana vengase más temprano y traiga a su familia traiga a sus vecinos traiga a su gente mañana va a ser un día glorioso denle un aplauso al Señor que Dios los bendiga la cita es en aguadilla mañana temprano anden a ser muchas gracias por estar aquí presente la noche uno lo hemos hecho una forma fácil sencilla y dinámica mañana va a ser el día de hambre de la palabra mañana vamos a tratar de estar conectados de la televisión vamos a estar conectados con Dios y en la cita bíblica va a ser Amos 8-11 ese va a ser el ayuno de mañana para que todos unanen tanto aquí Puerto Rico completo Estados Unidos y hay personas de aguadilla que me han preguntado todos estemos en el mismo ayuno otro día va a ser dejar de comer carne fruta pensamientos positivos ese va a ser el ayuno y hay un itinerario de los 40 días que va a ser cada uno también tenemos una página en Facebook que dice Aguadilla 40 días de ayuno y oración ahí ya se está poniendo todo se van a poner los días semanales para que ya ustedes sepan el ayuno que ustedes van a ir haciendo para ser los unidos porque Dios quiere que es un pueblo unido y para eso estamos el primer día de grandes cosas que van a suceder yo voy a tratar de estar aquí los 40 días para agarrar mi bendición y usted va para usted gracias bendiciones yo les bendigo oficialmente pues cerramos la actividad cerramos la mañana por favor con cuidadito que tengo unos vehículos bloqueando y van a salir los camiones por ahí Dios les bendiga gracias 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 gracias